hola qué tal el día de hoy hablaremos sobre los recuerdos y más preciso cómo se producen los recuerdos tú te preguntarás dónde se producen los recuerdos pues sí en tu cabecita en tu cerebro hoy aprenderemos cómo es que se almacena cómo es que se origina y qué tiene que suceder para que estos recuerdos se almacenen en nuestro cerebro quédate esto es aprende en casa educación dale intro papitos mamitas profesores alumnos alumnas qué tal cómo están espero que muy bien hoy estamos con el sexto grado semana 20 compartimos recuerdos significativos en familia estamos en el día 3 con la actividad dónde y cómo se producen los recuerdos parte 1 esta clase pertenece al área de ciencia y tecnología vamos con los recursos hojas de reuso o cuadernos lápiz o lapicero texto disponibles aquí en la descripción del vídeo ahora sí vamos con el desarrollo de la actividad antes de continuar con el desarrollo de la actividad no olvides suscribirte compartir y darle like a este vídeo y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales ya sea facebook instagram o whatsapp ok ahora sí vamos con el desarrollo de la actividad como sabes en estos días estamos aprendiendo sobre los recuerdos familiares y cómo influye en nuestra forma de ser sentir y pensar también conocimos algunos autores que narraron su historia para poder aprender a hacer la nuestra hoy identificaremos y veremos cómo es que se producen los recuerdos y también cómo y dónde se almacena bien vamos con nuestra meta identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacena eso quiere decir que el día de hoy nuestra meta será conocer cómo es que recordamos ciertas cosas y cómo es que tal vez agarrando algún objeto nos trae esos recuerdos y cómo es que a través de los años los tenemos guardadas en nuestra cabecita bien vas a hacer memoria y vas a recordar algunos conocimientos relativos a la ciencia por ejemplo cómo es el hábitat de las vicuñas y con qué experimento demostrarías que una sustancia es ácida vas a anotar en tu cuaderno u hoja de reuso este cuadro y vas a anotar la respuesta a esas incógnitas como sabes la vicuña su lugar de hábitat es en áreas montañosas a altitudes superiores más de los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar bien la siguiente con qué experimento demostrarías que una sustancia es ácida por ejemplo en el caso del limón el limón es ácido podrías demostrar que es ácido no es ácido al probarla al igual que la naranja ok existen otras clases de ácido pero ese es un poquito peligroso para ti solamente experimenta con el limón o la naranja muy bien ahora tú te preguntarás pero por qué me preguntan el hábitat de la vicuña y me preguntan cómo es que puedo saber que una sustancia es ácida seguro te la habrás preguntado verdad esto tiene que ver con lo siguiente y te voy a hacer esa pregunta y ahora vamos a realizar la pregunta de investigación cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los recuerdos recuerda que los recuerdos se almacenan en nuestro cerebro y la almacenan un tipo de células llamadas neuronas ok ahora en tus propias palabras vas a anotar tus posibles respuestas ok ahora para que te ayudes a entender un poco más sobre esto te invito a que leas la ficha que se encuentra en la descripción del vídeo que se llama cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos parte 1 allí encontrarás la información a la respuesta cortita que te di sobre dónde se almacenan los recuerdos en qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos dónde se almacenan los recuerdos qué se entiende por memoria qué clase de memoria existen qué función cumple qué duración tienen todo eso lo vas a encontrar en el texto muy bien recuerda que todo esto tiene que ver con el objetivo de aprender para poder lograr más adelante hacer nuestro texto narrativo sobre anécdotas y recuerdos bonitos de nuestra vida bien si tienes alguna duda o algún problema con esta clase házmelo saber en la caja de comentarios para poder ayudarte ahora observa la siguiente imagen en ella hay algo que has podido conocer a través de la lectura de lo que hemos leído qué crees que representa la totalidad de la imagen vas a anotar en tu cuaderno una explicación a ello yo te voy a ayudar con algo recuerda que los hábitos que realizas como ir a ciertos lugares se almacenan en la amígdala y en el encéfalo ¿verdad? ahora vamos a continuar recuerda lo que hiciste en el cuadro número 1 sobre las vicuñas y sobre el ácido ahora en este siguiente cuadro cuadro número 2 lo vas a poner también en tu cuaderno u hoja de reuso y vas a poner en qué lugar o lugares se guardará el recuerdo sobre el hábitat de las vicuñas donde se guardará el recuerdo sobre los procedimientos para realizar un experimento que permita identificar si una sustancia es ácida recuerda que eso lo hemos conversado hace un poquito sobre la corteza y el hipocampo o la amígdala y el encéfalo ¿bien? aquí vas a poner una de esas dos respuestas ¿ok? y vas a ponerlas en el lugar donde pertenecen ahora una vez que hayas terminado todo eso vas a poder realizar mejor la pregunta de investigación que es ¿cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿dónde se almacenan los recuerdos? estas respuestas las podrás encontrar nuevamente como te dije en el texto si tienes alguna dificultad o algún problema con esta clase házmelo saber en la caja de comentarios para poder ayudarte ¿muy bien? ahora a continuación vas a hacer este cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso y vas a responder estas preguntas ¿cómo se forman los recuerdos? a esa pregunta tienen que ver las neuronas ¿bien? la siguiente pregunta ¿cómo se forman las conexiones neuronales? allí tienen que participar muchas muy bien la siguiente pregunta ¿dónde se guardan los recuerdos? ajá los recuerdos se guardan donde te estás rascando la cabecita ¿qué tipo de recuerdos se guardan en el hipocampo y la corteza cerebral? a eso también lo hemos tratado hace un momento ¿qué tipo de recuerdos se guardan en la amígdala cerebral y el encéfalo? también lo hemos tratado hace un momento ¿qué tipo de memoria existen? bueno acá existen tres ¿muy bien? y también la encontrarás en la ficha ¿qué duración tiene cada tipo de memoria? algunas pueden ser rápidas algunas espontáneas y algunas que duran toda la vida y también lo vas a encontrar en la ficha ¿qué funciones cumple cada tipo de memoria? esta pregunta va acompañada de la anterior que hicimos de ¿qué tipo de memoria existe? ¿ok? ahora recuerda que todo esto lo que hacemos es para saber cómo es que funcionan los recuerdos en nuestro cerebro cómo es que se almacenan cómo es que se originan y cómo es que lo utilizamos a través del tiempo todo esto será información para poder realizar nuestro texto narrativo sobre algunas anécdotas y momentos felices de nuestra vida que influyeron a lo que somos ahora ¿bien? como viste los recuerdos se almacenan en nuestro cerebro y las neuronas tienen que ver mucho con ello también aprendimos que algunos recuerdos se pueden mantener a través del tiempo y otros se pueden ir perdiendo con el traspasar del tiempo conocimos clases de memoria todo esto nos servirá más adelante para hacer un texto narrativo sobre algún acontecimiento o anécdota en nuestra vida que nos ayudó a hacer lo que somos ahora espero que la clase te haya gustado nos vemos el día de mañana no te olvides que si quieres apoyar al canal abajo te dejaré un número para que puedas yapear o si no, dale compartir, suscribir y like a este video esto ha sido Aprenden Casa de Educación y Naranja y yo nos vemos hasta la próxima clase y bueno ¡Chao, chao!